Música Vemos a nombre de Suntre y Frena de Eso y los representantes nuestros ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social específicamente al compañero Gregorio Guerrero y al compañero Héctor Hurtado hacer unos planteamientos con relación al tema del nombramiento del nuevo director de la Caja de Seguro Social y también queremos hacer un planteamiento en términos de la reforma electoral el cual hará el presidente del FAS, el doctor Fernando Sebamán dicho esto, queremos comunicarle a la FAS del país que una vez más la supuesta autonomía de la Caja de Seguro Social es violada por el gobierno de turno quien desde un inicio mostró desde la primera vez que nombraron a Girón y ahora el nuevo director que tal autonomía está entredicho porque los unidos del gobierno quedan dentro de las seis personas que están evaluando dentro de la Junta Directiva y lo más seguro es que puedan quedar en la terna que son de tres el caso concreto de los señores del gobierno este es el caso del señor Dubái que es claro, el ministro perdón, está en la Secretaría de Metas ¿verdad? y a un embajador que trajeron acá que es médico pedido Martís que son los candidatos del gobierno esto obviamente es lo que limita el funcionamiento autónomo de la Caja de Seguro Social desde ya estamos advirtiéndole al gobierno de Varela y informando al pueblo que las medidas neoliberales que ellos pretenden implementar de dividir la Caja de Seguro Social de las reformas paramétricas aumento de la jubilación aumento de cuotas aumento de la densidad de cuotas y otras como disminución de las pensiones las organizaciones del movimiento popular estamos listas no solo para debatir el tema sino para luchar en las calles para que esto obviamente no ocurra aquí se llegó a un supuesto consenso con sectores de trabajadores de la salud para un nuevo modelo de salud con el cual nos ha discutido con el resto de los de la sociedad panameña eso está ahí agazapado esperando el momento en que ellos puedan pasarlo y obviamente estas son parte de las situaciones que se generan y que generan la famosa institucionalidad corrupta que tenemos ese presidencialismo exagerado que todo quiere controlar que los directores magistrados procuradores y demás los nombre al ejecutivo para que respondan a sus intereses eso hay que acabarlo y prueba de que hay que acabarlo precisamente son los momentos que el país vive con estos escándalos de corrupción que muestran claramente que las instituciones no operan y eso le pasa también al seguro social que en algún momento aspiramos que la actual Procuradora General de la Nación dirija su mirada hacia allí y pueda perseguir los actos de corrupción que en la institución se dan entre empresarios y funcionarios y que sangran los recursos del Estado dicho eso no cabe duda de que es una pantomima más todo el proceso este que se está llevando adelante porque los unidos los que Varela quiere con el dedo obviamente ya están dentro de los seis y lo más seguro que queden dentro de los tres esto al margen del recurso de ilegalidad que presentó uno de los postulados autopostulados que está viendo entiendo la la sala administrativa de los contenciosos al margen de eso ya sea con la terna de tres o con el grupo de los dieciséis ahí van los ungidos o el ungido que Varela quiere como director de la Caja de Seguro Social así que estamos haciendo esa denuncia y la estamos haciendo en estos momentos porque precisamente hoy empiezan la entrevista a estos candidatos y que finalmente pues no sabemos si en medio del carnavalazo o otra cosa se defina a pesar de que la junta directiva ya hizo una conferencia de prensa diciendo que tenían un procedimiento que van a esperar hasta finales de marzo para ver si pueden mandar la terna o no tienen que mandar los dieciséis nombres lo concreto es que se repita una vez más el mismo método manipulado de escogencia del director de la Caja de Seguro Social y tenemos que denunciar eso así de claro dicho esto pues el tema de la reforma electoral le voy a dar la palabra al doctor Seba Manos para que pueda dirigirse a usted bueno de todos es conocido desde el origen del Frente Amplio por la Democracia nosotros advertimos que el código electoral panameño era antidemocrático por múltiples razones y el origen de esto es que los partidos políticos a los cuales nosotros llamamos partidocracia que responden a los intereses de una mafia económica en Panamá han hecho ese código para facilitar su permanencia en el poder a pesar de eso nosotros participamos en las elecciones pasadas producto de esas elecciones las más corruptas que hayamos visto en muchos años por el clientelismo por el uso de fondos del Estado por el uso de recursos del Estado se da la elección de una asamblea ilegítima que hoy pretende aprobar una reforma a ese código electoral reformas electorales que no hacen otra cosa que blindar la participación de la chequera como elemento fundamental de adquirir votos y mantenerse en los cargos en la asamblea y en el Estado nosotros denunciamos que en un ambiente de corrupción como el que dijiste que cada día aparecen nuevas evidencias de coimas sobornos donde participan todos estos elementos del Estado el Ejecutivo el la asamblea nacional algunos elementos de la Corte de la Corte Suprema de Justicia no podemos pretender que se abra un torneo electoral con un financiamiento público desigual donde la distribución favorece exclusivamente a la partidocracia y con un financiamiento privado de oscuro origen ¿verdad? donde no habrá ningún tipo de controles de millones de dólares que estarán circulando de fondos de lavado narcolavado de lavado de evasión fiscal ¿verdad? y de intereses muy particulares de empresarios de este país entonces nosotros exigimos que se llame al pueblo a tomar parte en las decisiones de cuál es el tipo de reglas que deben regir un torneo electoral para eso también impulsamos la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo que es la única que realmente podrá cambiar esta podredumbre que existe en todos los estamentos del estado panameño fallido le advertimos que haremos la lucha en todos los escenarios en la asamblea estaremos presentes denunciando esto lo haremos también haciendo recursos de inconstitucionalidad como cabe en esta nueva ley que pretenden aprobar y lo haremos también en las calles junto con los sectores sociales que han estado luchando y que se han movilizado fundamentalmente estas últimas semanas contra la corrupción pero también contra este estado fallido para el pueblo que le se han dejado para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 ¡Gracias!